hola hola amigos cómo están adivin dónde estamos ahora un día de paseo de compras de compras pero lo hemos traído al ministerio de agricultura y ganadería y están las ventas ya miren dicen que ponen muchas cosas de los agricultores frescas bueno pueden encontrar lácteos carnes verduras frutas dulces flores bueno así que tienen todos los emprendedores son emprendedores y vienen con frutas frescas orgánico de verdad así es cierto para mostrar cómo está la cosa es bonito aprovechemos porque en la casa no hay nada de verduras nada de nada entonces si vamos a comprar algo por su buena buena este rosado y pocimas y ahora sí amigos ya vamos entrando al mercado agro mercado si se llama vamos a dar un tour por ahí vamos con unos amigos pero no le gusta la cámara así que sólo nosotros vamos a salir y así está la cosa por acá las duras miren cuántas ventas miren cuántas ventas como se llama esta como se llama la planta como repolita que bonita Esta dice que crece enorme y es chiquita. ¿Sabes qué crece más? Sí, sí, es enorme. Qué bonita está. Qué bonito cómo la gente viene a comprar y a vender todo. Gracias, mi amable. ¿Qué van estas plantitas? Son las mismas de esas. Son las mismas. ¿Cuántas ventas? ¿Cuántas ventas? Pregunta, corazón. Pregunta, amor. Sí. Hay frambuesas. ¿Qué son esas? Frambuesas. ¿Son dulces? Sí. ¿Qué valen? Un dólar. Un dólar. ¿Están como? Están ruchas. Parecido, no sé. Es que es muy exótica. ¿Qué es verdad? Ajá. Voy a llevar esta. Voy. Bien. Bien. Un vacante, no marino. Una gallina. como de cotonices todo esto y aquí estamos grabando de estar y comprando salude eso vamos a hacer las mieles este es mi estilo de embeja el cacao y los dulces aquí en santa tecla el ministerio de agricultura vean como se ven los pericos el clima es bien fresco es bien temprano y la gente ya empieza a venir al agromercado a comprar las verduras frescas y baratas son los que? poco a poco muy buenas ya vio las franguejas que le compre? ya no ya no las probaba yo? no ya sabía que se la borina a la degustación? no, me tienen que lavar voy a encontrar unas moras la doctora le dijo a Armi que comiera mucha fruta así que por eso le compre esas además que nunca las he probado y tampoco ella buenos días muchachos desayuno a vosotras allá hay miel de abeja y Armi también quiere comprar unos dulces unos dulces típicos más y hay plantas también veces, plantas ricas con almendras semillas de marañón que vean y de coco se le ha hecho otra vez no, fíjense que ahora sólo es miel lograron esto acá Hay melocotones también Ya llevo azucado La gente vendedora es bien amable, bien amiga y bien simpática Así es el ambiente en Santa Tecla, buena mañana Más no podía dejar de comer chicharrones Mira, a ver los chicharrones Iba a comprar Y ya no puedo dejar de comer ¿Eso ya solo de comer están ya? Sí, de solo comerlo ya con las tortillas calientitas. ¿Ya no se tienen que poner? No, no, no. Ya van calientitos. Ah, vaya. ¿Cómo no? Que les vaya bien. Chalones, señorito. Mira, chicos. Si va a probar de contamines en las manos, mamá. Decir que... Te voy a enseñarles. De aquí es, amor. De aquí. ¿No es de aquí? Ah, puede hablar del otro lado. Bueno, a ver. Hay que verlo. Ahí está. Dicen que ya hablo de comer con tortillas. Es bien. Mira, ya el señor vende esencia de carajo. Y de bien. A ver, la comida es próxima. ¿Para Don Toño? Para, papá. Bueno, sí. Voy a llevarla. La madre que es a él le llama. Sí. Ahí está la miel de bálsamo. Ah, aquí se la compró. Entonces le hice... ¿A qué se llena? Le llevamos otra. ¿A papá? No, ya tiene una. Yo creo que no la ha acabado aquí. Claro, claro. Creo que quería la miel de bálsamo. Yo no me aguantaba las ganas de comer chicharrones. ¿Complicado? Si se descontamina las manos, pues. No descontamina, creo que desinfecta. Mejor después, aguanta la tentación. Muy bonita experiencia en el aeromercado en Santa Tecla. Las personas parecían hormiguitas, llevando sus comidas, sus verduras, todos sus comprados. Es una gran actividad. Nosotros en casa con Jarmie estamos haciendo un pequeño jardín. Nos gustan mucho las plantas. Poco a poco nos hacemos de plantitas. Aunque no caben muchas, pero queremos tener nuestras plantitas. ¡Tachán! 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 ¡Mira lo que compré! ¿Cómo se llama esta? Corazón chino. No. ¿Cómo se llama esta, Lice? No lo veo. A ver. ¿Cómo se llama esta? ¿Anturio? ¿Cómo? ¿Anturio? 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 Es muy bonita, como que es de plástico. Está bonito. Y se vive en piedras, cascajos le dicen. ¡Mmm, ya! Compramos pocas cosas porque estábamos en Santa Tecla y nos quedamos unos días ahí. Lisset Cortés había tenido alojada Armin en su recuperación. Así que compramos unas verduritas. Como Armin no tiene aguacates, va a comprar aguacates. Bueno. ¿Aguacate? ¿Qué fuerza? Tenemos que dar 4 por el dólar y a 3 por el dólar. ¿Qué es de 4? Si ya es 100 o que le falta. ¿Perdón? Si ya es 100 o que le falta. ¿Qué es el dólar? 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 Me da un dólar en su felicidad y un dólar en su felicidad. No podía faltar las fotos de recuerdo en el aeromercado. hasta los peluches vienen a comprar pollos sin hormonas ¿ah? pollos sin hormonas seguro huevos indios pollos sin hormonas interesante amor interesante amor ahí está la flor de calabaza dicen que con eso se hacen pupusas Lizeth nos contó que había hecho una vez pupusas de esas y eran un poco simples ¿simples? también habían unas unas zanahorias miniaturas baby le dicen son viernes o así siempre son babies así que Army terminó llevando sus frutas frescas para sus refrigerios para su recuperación esta es la flor de calabaza y este es un zanahoria baby y como la doctora le había recomendado Army comer lo más sano posible de hormonas aprovechamos a llevarnos un pollito sin hormonas bueno y seguimos nuestro recorrido para enseñarles más o menos todas las ventas que hay crema crema digamos al área de mariscos para Juancito de Alpibio dejándole un saludo saludos Juancito acérquenlo ahí están las albas que rica la cola que rica la cola que va a llevar andamos acompañando a nuestra amiga Lizeth Cortés ella compra comida bueno ella compra el marisco aquí es clienta de este negocio es un marisco muy fresco antes de la pandemia dicen que traían una gran pecera y agarraban las tilapias ahí vivas no se pierdan el próximo video porque tenemos una sorpresa pues si nos encontramos a una amiga suscriptora que nos ve estaba bien cerca y no la habíamos visto no se vayan sin dejar su like hasta la próxima toma